En el micro de información de Montes de Plata, la directora Susana La Paz, directora del Liceo de Conchillas. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, había quedado un debe, algo en el tintero, que era justamente hablar del proyecto, un proyecto precioso de compostaje que están desarrollando en este 2023 allí en Conchillas. Contame. Bueno, ese proyecto, primero tenemos dos proyectos importantes sobre el tema de compostaje y del reciclado de materiales. El tema del reciclado de materiales es un gran proyecto que va a llevar adelante y que está llevando a cabo ya el liceo, que tiene varias ramas y que está siendo abordado por distintos docentes en forma interdisciplinaria y gracias a una empresa que también está dentro de Montes del Plata. La empresa Resister se ocupa del tema, se va a ocupar de todo el plan, de toda la logística, de lo que tiene que ver con los residuos y del aprovechamiento de estos residuos. Y luego tenemos el tema de compostaje también, que tenemos un equipo de personas que nos invitó también a la instalación y a la forma de reciclar material orgánico. También está en marcha esa otra perspectiva dentro del gran proyecto. Bien, lo que tiene que ver con el tema del proyecto central es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, tratar de reciclar los plásticos, de reciclar todo lo que sea material como papel, vidrio, la parte del compostaje también, para que luego vuelva todo ese material a la huerta. La otra parte del proyecto tiene que ver con la realización del vivero, ¿está? Y también eso ya está en marcha, esta empresa se está ocupando de poder hacer todo lo necesario para poder instalar ese vivero dentro de la huerta. Es decir, son todas nuevas perspectivas que va teniendo el trabajo que vamos llevando adelante y principalmente la asignatura SAM, que son las actividades adaptadas al medio. Bien, es un universo bastante amplio, como bien tú lo decías. Lo bueno es que me parece que se está pasando de, digamos, de la letra o de la teoría a la acción, ¿no? Porque realmente todo lo que se está desarrollando no queda solamente en el primer paso que es que los alumnos sepan, conozcan, sepan lo malo que es, por ejemplo, o lo muy bueno, los muy buenos beneficios de compostar. Sino que después hay una evolución de los materiales que ya se desprende del centro educativo y que se va a otros lugares más profesionales, ¿no? Claro, sí, ya tuvimos reuniones con la empresa encargada de encarar todo este megaproyecto. Este, se van a ocupar de coordinar y de poder hacer los contactos necesarios con algunas ONG que se ocupan al tema de compostaje, para que después todo ese material vuelva nuevamente. Es decir, que salga de los hogares o del propio liceo, pero que vuelva nuevamente a nosotros a través de, por ejemplo, de fertilizante para la huerta. Lo mismo con el tema del material, el papel, para que vuelva convertido en libretas o en cuadernos para los chiquilines. Este, y para que ellos también tomen conciencia del efecto que puede tener nuestra acción, ¿no? El tema de la huella que podemos dejar en el medio ambiente. Y también este, transmitir esto a las familias y a toda la comunidad. Perfecto, directora. Felicitar por esta actividad. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora estamos instrumentando para la ejecución. Hay partes del proyecto que ya se están poniendo en marcha y las otras estamos elaborando, ¿no? Algunas metas y algunos indicadores de logro para ir cumpliendo a la vez con el proyecto y con lo que nos va exigiendo la dirección de secundaria. En lo que tiene que ver a la formación, ¿no? Especificar las distintas unidades curriculares. Perfecto, seguiremos de cerca esto. Felicitar. Y qué importante en estos tiempos donde ya el cambio climático, aquel de que hablábamos, de que hablábamos, que iba a llegar en algún momento ya, está viviendo, está conviviendo entre nosotros. Solo basta ver todas las cuestiones climáticas que nos están azotando. El caso de la sequía, el caso a veces de las inundaciones que se han dado en otras partes del mundo. Y también el tema alimentario, que es un tema no menor, porque todo esto después redunda también en las huertas, ¿no? Claro, sí, sí, no. Por suerte, los chiquilines tienen mucha conciencia de ello. Ahora están con el trabajo específico de preparación. Estuvieron también sembrando. Seguramente la próxima tarea, es decir, también es otro proyecto de empezar a plantar árboles frutales. Es decir, buscar esa visión, ¿no? De autoabastecerse y del cuidado del medio, del cuidado de la tierra y del agua, que es fundamental para las generaciones futuras. Directora Susana La Paz, directora de Alicero de Cochillas, gracias por tu presencia aquí en el Microinformación. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.